Hola, hola queridos amigos, mi nombre es Walter Emanuel, la voz del Super de Oro de Santiago del Estero. Quiero compartir con todos ustedes este hermoso videíto con los amigos del grupo La Firma Cumbia Pop de San Luis. En esta cuarentena nos quedamos todos en casa. Un abrazo para todos. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y se le ha elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo a ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, ¿cuánto me gusta? Y otra vez, la firma, para vos. El super de oro, rumbo a la firma. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Y si la elección correcta en elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo a ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, ¿cuánto me gustas? Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme, si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto, eres más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, ¿cuánto me gustas?